Señor Guzmán, lo mejor que vamos a hacer en estos casos es terapia del estroyo. ¿Todavía se hacen esas cosas? Sí, se sigue haciendo. Es la mejor opción que tenemos en este momento. Ella ya tiene un largo historial tomando medicación y ya generó una resistencia. Es nuestra mejor opción, señor Guzmán. Pero todo eso suena muy aterrador. No, la electricidad que se usa es apenas para prender una lamparita de 100 watts. Ah, una lamparita de 100. ¿Pero qué dice, doctor? Es más seguro que cruzar la calle. El porcentaje de éxito está por arriba del 80%. Pero yo pensaba que ella estaba mejor, por dios. Hay veces que los pacientes tienen la fuerza necesaria como para hacer el acto suicida, pero no la necesaria como para evitarlo. Bien. Todo eso es una mierda, mire. Sí. Legalmente necesito la aprobación de usted y la de ella, por política de hospital. No, olvídese. No creo que ella quiera hacer una cosa así, por dios. Mire, señor Guzmán. Podemos aplicarle la terapia de entroshock y en 10 días vuelve a su casa, tranquila. O si no la tengo 48 horas acá, le damos el alta y esperamos que lo vuelva a hacer. ¿Por qué no suena a su casa? Lo piensa tranquilo y mañana viene y lo hablamos con ella. Solo en este cuarto me pregunto qué vendrá. Yo tengo que ayudarla, no sé cómo hay que actuar. Nunca nadie en realidad pudo explicar lo misterioso de esta enfermedad. Y todo este teatro es tan absurdo e irreal. Y todo el miedo en mi interior pelea por gritar. No me queda otra que aguantar. Te llamás. Te llamás. Yo voy. Me pedís. Yo estoy. Y vos ahora me dejás. Al final sabrás si el dolor ganarás. Ya no aguanto un día más de estar siempre esperando. Cuando ella sale a volar sin saber qué hacer cuando empieza a caer. Si estás al lado mío, no sé cómo hay que actuar. Si estoy, al lado mío, no sé cómo hay que actuar. Yo no lo puedo soportar, lo mío es un vicio por llegar. Soy actor de este show y al subir el telón, cada función sale un peor. El dolor la venció, se rindió y yo no, yo no sé estar solo, yo no puedo estar solo. ¿Ah? 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 ¿Ah?